En relación al operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal, en conjunto con la Sedena y Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el pasado 15 de octubre en el barrio Ojo de Agua del municipio de El Arenal, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo enfatiza que las técnicas de cateo se cumplimentaron en apego al respeto irrestricto a los derechos humanos y para la conservación del Estado de Derecho. En este sentido, Salvador Cruzneri, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, destacó que la coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia ha sido fundamental para combatir con éxito a la delincuencia y poco a poco devolver la tranquilidad a los hidalguenses, tal y como lo instruye el gobernador Julio Menchaca Salazar. El operativo mencionado por presunta comercialización del gas de procedencia ilícita, cabe mencionar que fue resultado de la investigación que deriva en la causa penal 496-2023 bajo la conducción del Ministerio Público y en apoyo a sus obligaciones, por lo que se ejecutó orden de cateo autorizada por el órgano jurisdiccional. Como se informó oportunamente, tras realizarse las maniobras de forma interinstitucional, derivó en el aseguramiento de nueve personas que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, con estricto apego a derecho. Posteriormente, el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Actopan, en la audiencia inicial calificó de legal estas detenciones. También se formuló imputación por los delitos de narcomanodeo, posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. Las medidas cautelares impuestas resolvieron a la prisión preventiva oficiosa a las personas con iniciales JPE y APZ y la prisión preventiva justificada a DAD y JACE. En tanto, las medidas cautelares en libertad a AAE, JSEFC y JAG. Finalmente, el responsable de la seguridad pública en la entidad recalcó que se continuará con la estrecha colaboración interinstitucional para seguir haciendo frente a la delincuencia bajo la política del gobernador de nada ni nadie por encima de la ley. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.